Vamos a comenzar esto, gracias a la gente de Cograsná, a toda la gente de Rapicax, que estábamos reunidos nosotros, todos los directivos, toda la gente aquí, nosotros comisarios del centro, y dijimos, vamos a hacer una cosa bien espectacular, para lanzar la tarjeta, una vaina bien elegante, doctor, traigamos a Juanes, el pasado 22 de abril, en el centro de Medellín, se lanzó la tarjeta Rapicax, una alianza entre la cooperativa Cogranada y la organización Centro Unido, que pretende facilitar el acceso a crédito a los clientes que comúnmente visitan el centro de Medellín. Para nosotros es muy placentero y estamos muy orgullosos de participar en este nuevo proyecto de masificación de los medios de pago, cada vez el dinero plástico toma mayor relevancia y mayor importancia para todos los usuarios del sistema financiero. Y la persona al comprar su tarjeta entra a ser parte de esa economía solidaria, entra a ser un asociado del cooperativismo, lo que le permite también disfrutar de unos beneficios y unos servicios diferentes a los que disfrutaría en un banco. Rapicax brinda la posibilidad de que las personas que hasta el momento no han tenido acceso al sector financiero puedan acceder a los mismos créditos y oportunidades que ofrece una tarjeta de crédito tradicional, además de un cubo para débito en el que los usuarios podrán cargar dinero sin el riesgo de tenerlo en el bolsillo. Aquí está la tarjeta, vamos a poner nosotros los duros, vamos a poner todas las partes, las teléfonas, para que usted da, para que parte de la tarjeta, para que funcione, es un aplauso para la gente de Compranada, hombre. ¡Bienso! ¡Bienso!